Hola a todos, bienvenidas a mi canal. Hoy les tengo el tag Ride or Die que fue creado por Jacqueline Hill pero hoy lo voy a hacer tipo tutorial. En este video les voy a hablar sobre mis productos favoritos los mero mero que me encantan. Muchos de esos productos ya me han visto usar en el pasado y otros son productos que siempre agarro pero nunca he mencionado en este canal solamente porque, no sé, como que no pienso mucho de ellos, solamente los agarro porque son productos que me sirven muy muy bien entonces en este video van a aprender más sobre los productos que me encantan y hay que comenzar con la primera categoría. La primera cosa que les tengo aquí es el prebase y mi prebase favorito es el de Este Edit Pore Vanishing Stick que supuestamente solamente te rellena los poros y la razón que me encanta este prebase es porque hace lo que dice te rellena los poros, hace que te veas un poco más lisa pero este no se siente muy pesado, tampoco no se siente pegajoso ni nada de eso y este producto combinado con mis bases poquito más mate me dejan bastante mate por la mayoría del día entonces me gusta mucho la combinación de este producto con mis bases más mates fue un poco difícil escoger una base que sea mi favorita porque me gusta probar diferentes bases y todo eso pero esta es la base que he usado por más tiempo ya llevo más de dos años y medio usando esta base no la uso diario porque si está un poco pesada para diario pero si necesito que mi base sea bien todo el día o voy a un evento o algo así esa es la base que siempre uso es la Tarte Amazonian Clay Full Coverage Foundation sirve muy muy bien esa es la base que le tengo más confianza y por esa razón tiene que ser mi base favorita del todo el tiempo es la que siempre uso, siempre recomiendo y pues si, es mi favorita para correctores, mis correctores favoritos fácilmente son los Make Glean Fit Me estos son los que siempre recomiendo sirven muy muy bien puedes usarlos en las ojeras, en granitos cualquier mancha que tengas en la cara se difuminan y se aplican muy fácilmente son muy cremosos y la verdad, no sé no hay mejor corrector en la farmacia fácilmente y tengo correctores hasta más caros que estos como los de Urban Decay y todavía prefiero estos que los de Urban Decay entonces me encantan los recomiendo muchísimo y aquí tengo dos tonos Fair y Light en este tag hay una categoría para el mejor Under Eye Setting Powder entonces un polvo para sellar aquí en esa área de las ojeras y estaba pensando y pensé rápido y dije yo no uso nada para eso pero después lo pensé un poquito más y si uso este polvo de Hourglass mucho para sellar mi corrector ya sé, un poco caro para solamente sellar un área tan pequeña en la cara pero lo uso de esa manera y me gusta porque el polvo está muy ligero y no se ve como que traes mucho producto en esta área de los ojos entonces por esa razón me gusta mucho este polvo de Hourglass yo uso el tono Diffuse Light que tiene como es casi como un polvo medio amarillo entonces también ayuda a iluminar esa área para que no se vea tan oscura para mi polvo favorito yo creo que este producto va a decir todo lo que quiero decir vean este polvo es el Rimmel Stay That Powder es muy muy económico sirve muy bien para sellar todo tu maquillaje y si tienes la piel grasa te mantiene mate bastante bien y es uno de los polvos que me gusta porque sirve está bien barato y no hace que mi maquillaje se vea raro entonces por esa razón este es mi polvo favorito no uso bronceador muy seguido pero este fácilmente es el bronceador que he usado por más tiempo y es el bronceador de The Body Shop es el Honey Bronzer en el tono 01 que es el más clarito que tienen no se ve naranja no se ve muy rojizo y tampoco no está muy oscuro que está perfecto para mi tono de piel este tiene un terminado mate entonces se ve muy natural y como que no traes mucho en el cara pero da un poquito de color para rubor yo creo que la mayoría de ustedes ya saben lo que voy a decir hasta ya las escucho diciendo el producto que voy a mencionar y este es el Hourglass Ambient Lighting Blush esos rubores no son baratos no son muy económicos pero ya tengo 4 en mi colección he comprado 4 con mi dinero entonces me encantan se ven muy naturales en la piel se ven hermosos duran muy bien y los tonos están muy bonitos este es mi tono favorito que es Demon Fusion es un tono como durazno para iluminador mi iluminador favorito por ya varios años es el Mary Illuminizer de The Balm fue mi primer iluminador que me quedé obsesionada este me encanta porque es como un tono medio como oro pálido se ve bastante obvio que traes ahí un producto pero tienes que usar una cosita muy muy pequeña para iluminar tu cara me encanta el terminado que tiene el efecto que le da la piel y por esa razón no tengo que incluir en este tag para paleta de los ojos esta fácilmente es mi paleta favorita la he mencionado en varios de mis favoritos la he usado bastante en tutoriales y si fuera a regalar todas mis paletas que tengo esta yo me pondría triste si le pasara algo o la regalaría o algo le pasara pero esta es mi favorita es el Urban Decay Naked Basics que es una paleta bastante básica tiene tonos mates muy muy naturales esta paleta tiene todo lo que yo ocupo tiene un tono medio brilloso todos los mates que puedo poner por todo el párpado tienen un café clarito un café más oscuro el negro no me importa pero los demás tonos me encantan y esta paleta tiene la fórmula muy se difumina muy fácilmente se ve muy bonito el tono mate entonces por esa razón esta es mi paleta favorita ahora hay que hablar sobre mi producto favorito para las cejas y ya las escucho adivinando y muchos de ustedes están correctas es el Glossier Boy Brow este es el producto perfecto si eres floja con tus cejas porque lo hace todo está muy fácil muy simple de usar y es mi favorito ¿qué les puedo decir? para Rimmel muchos de ustedes están esperando que diga un Rimmel de L'Oreal un Miss Manga o algo de eso y esta compañía técnicamente es de L'Oreal pero más de alta gama más caro pero es mi Rimmel favorito es el Lancome Hypnos Drama este hace todo lo que quiero en un Rimmel me da volumen me mantiene chinas me da definición me las alarga no se me oscurre el Rimmel sirve muy bien hasta cuando se está haciendo un calorón aquí en San Diego entonces este Rimmel lo hace todo para labiales me sorprendí yo misma porque no batallé para escoger mis labiales favoritos y mi labial favorito fácilmente es este de By Beauty es uno de sus Matte Creme Lip Crayons en el color Glacé que es un color que usé por mucho mucho tiempo casi lo usé completamente es lo único que me queda una cosita bien chiquita ya está todo curviado a la forma de mis labios porque lo uso para delinear y también para rellenar y esta fórmula mate es una de las fórmulas más cómodas que he usado es uno de sus lápiz que me encanta el tono me encanta la fórmula y si fuera también desaparecerse de mi bolsa me pondría tan triste y fuera se fuera y comprarlo inmediatamente porque me encanta el tono me encanta la fórmula y por esa razón es mi labial favorito para mi labial líquido favorito este es el mero mero ya ni tengo que andar buscando para el labial líquido perfecto porque ya lo encontré este es el Kat Von D Everlasting Liquid Lipstick en el color Bauhaus que es un color como mora raspberry está muy bonito este es uno de sus tonos que lo veo y se me hace perfecto para primavera se me hace perfecto para el verano otoño invierno es uno de sus tonos muy muy bonitos me encanta la fórmula de Kat Von D se me hace una fórmula muy cómoda en los labios y este tono se me hace muy bonito es mi favorito que tengo de la colección de Kat Von D entonces aquí les tengo este labial líquido ya me lo sé de memoria ni tengo que ver aquí abajo para confirmar el color ni el nombre del labial porque me encanta tanto que lo tengo memorizado en mi cabeza en este tag hay una categoría para el Rider Dye Lip Gloss pero a mi no me gusta mucho el brillo no me gusta porque está pegajoso y no sé no me gusta el brillo pero si me encanta este producto es el Lancome Juicy Shaker y este me da brillo en la boca es un técnicamente es un aceite con pigmento entonces me hidrata los labios me da el brillo no se siente pegajosa y por esa razón este más o menos es mi Rider Dye Lip Gloss aunque técnicamente no es un brillo es un aceite con pigmento en este tag no hay una categoría para el Rider Dye bálsamo pero tengo que mencionar este producto porque es mi bálsamo favorito por casi 5 años es el Nuxe Rev de miel ya tengo un video sobre mis mejores bálsamos mis bálsamos favoritos lo que sea les voy a dejar el video abajo en la caja de información pero este es mi bálsamo favorito por casi 5 años lo uso todas las noches me encanta este bálsamo y esta es la razón que uso tantos labiales mates porque nunca me resequen los labios siempre me pongo este bálsamo y es el mejor que les puedo decir es el mejor bálsamo que he probado en mi vida y eso fue todo para este tag le voy a hacer tag de algunas personas todas las personas van a estar en la caja de información también voy a tener todos los productos que mencioné en este video alistados en la caja de información como siempre cuéntame sobre sus productos favoritos en los comentarios me encantaría saber cuáles son sus productos ride or die sus productos favoritos los mero mero los que siempre recomiendan cuéntame sobre sus productos en los comentarios abajo de este video espero que disfrutaron mucho este video si son nuevos a este canal toma el tiempo para suscribirte picándole acá arriba pícale acá arriba y las veré muy pronto en mi siguiente video hasta luego bye hola a todos espero que estén muy bien el día de hoy hoy les tengo mi actualización sobre mi vida ya tengo desde octubre creo sin grabar uno de estos videos y cuando lo grabé